Amigos, bienvenidos a DH Desarrollo Humano. Para mí es un placer recibirlos el día de hoy. Hoy hablaremos acerca de la resiliencia, que es una de las capacidades más importantes que se analizan actualmente en los perfiles profesionales, pero también en los perfiles personales, como las famosas soft skills. No se vayan, vamos a hablar de este interesante tema. Gracias por ver el video. Amigos, nuevamente bienvenidos a DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Saulé. Y pues bueno, hoy hablaremos de un importante tema, que es la resiliencia, que es nuestra capacidad o la capacidad humana para volvernos a reestructurar ante situaciones adversas o pueden ser también traumáticas. Y para ello tenemos una especialista que ustedes ya conocen, pues es la segunda vez que tenemos el placer de recibirla en este espacio. Ella es Geraldine Lara Hernández, es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado de tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología. Imparte diferentes talleres que tienen que ver con, bueno, todo el desarrollo humano, procesos tanatológicos y obviamente el tema de la resiliencia, pues es una experta. Bienvenida, mi querida Geraldine, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por estar de nuevo aquí en tu programa. Muy contenta de estar contigo y con todas las personas que nos están acompañando. Gracias. No, pues nosotros somos los agradecidos porque siempre nos compartes conocimiento y lo haces de una manera y un estilo muy ameno, mi querida Geraldine. Cuéntame, ¿qué es esto de la resiliencia? Ya hemos escuchado y leemos mucho acerca de la resiliencia, pero me parece que no alcanzamos a entender exactamente la importancia de lo que es esta capacidad que tenemos los seres humanos y por ende no la utilizamos. Bueno, la resiliencia sería la capacidad de sobreponerte a un hecho traumático y poder tomar de ahí como fuerza motora para de esa experiencia salir adelante fortalecido. Yo siempre digo que es como el síndrome del ave fénix, ¿no? De las cenizas resurgis. Sí, pero es como difícil ante una situación adversa o como lo mencionas, traumática, de repente ver un camino por donde seguir y decir, bueno, esto no me va a afectar, o bueno, me está afectando, pero me tengo que recomponer, me tengo que reestructurar y de esto tengo que sacar una ventaja porque generalmente, Geraldine, nos vamos como a quedarnos en esa situación, estamos acostumbrados a elongar esa emoción traumática, dolorosa, adversa, ¿no? Sí, te voy a decir, o sea, la resiliencia es algo que todos tenemos la capacidad de desarrollar, está en todos nosotros. Y cuando se hace muy evidente, ¿no? Hay personas que no tienen opción, que ante la no opción, su única opción es salir hacia adelante. ¿Cómo lo haces? Tú dices, mira, yo siempre digo, cuando pasa algo muy fuerte en tu vida, tienes dos opciones, ¿no? El quedarte ahí viviendo en el sufrimiento, lo cual es una decisión, porque el dolor, o sea, el dolor se va a presentar sí o sí, pero el sufrimiento es vivir en el dolor, eso es como ya una decisión tuya. O la otra es decir, ¿qué aprendí de esto? Donde yo siempre digo que hay una bendición escondida en cada catástrofe, por espantosa que sea, por difícil que sea, siempre te va a ayudar a salir fortalecido, porque vas a tener que echar mano de todas esas herramientas que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? O que no habías puesto a prueba. ¿Cómo se hace? Pues hay muchas maneras de hacerlo y ahorita platicamos de ellas con mucho gusto. Ok. Oye, a mí me interesaría saber específicamente, porque es una duda personal incluso, ¿en qué tiempo? Porque podemos hablar acerca de los procesos de duelo, más o menos cuánto nos llevamos, cuando empiezo a hacer un duelo patológico. Primero, quisiera que nos respondieras esto. Y la segunda es, ¿en qué momento empieza a aparecer esta capacidad? Porque me imagino que en el momento que aparece esta circunstancia adversa, pues no aparece de inmediato la resiliencia, ¿no? Tienen que pasar estas etapas del duelo que son naturales. Bueno, sí y no. O sea, tu primera pregunta es sobre el duelo, si es patológico o no. Pues tiene que ser de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué tipo de duelo estás enfrentando? Porque el duelo que es, es la reacción que vas a tener psicológica a la pérdida de algo significativo en tu vida. Y ese significado se lo vas a poner tú, ¿no? Puede ser significativa la pérdida de tu mascota, muy significativa. ¿Y cuánto puedes tardar en eso? Seis meses, tres meses, significativa la muerte de los padres. Claro. ¿Cuánto puedes tardar? Pues, tal vez hasta un año. Pero si hablamos de la pérdida de un hijo, se va más tiempo, ¿no? O sea, tiene que ver con qué estás enfrentando. Ahora, cuando pasa de determinado tiempo y está interfiriendo ya en tu día a día, el duelo que tienes, que estás llevando, se empieza a volver un duelo patológico. O sea, cuando ya estamos hablando de una depresión muy larga, por ejemplo. Puede ser no solo la depresión, podría ser un cuadro importante de depresión con rasgos depresivos, pero también puede haber ciertas actitudes, ¿no? Como de negación, como qué ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien que ya su ser querido falleció hace cinco años, tres, y no ha tocado nada del cuarto, ¿no? Y su ropa sigue colgada, está viviendo como en negación, como que no lo acabo de aceptar. Estás hablando de algo patológico. Y puede que lo veas y que siga con su vida, pero la realidad es que no, que hay una cosa que no le hace frente y que no ha ido adelante. Ahora, cuando tú me dices en qué momento se hace presente la resiliencia, te digo sí y no, ¿por qué? Vamos a pensar en un accidente. Y hay un accidente de coche y tienes que ver cómo, o sea, te puedes quedar ahí a que llegue la ambulancia, pero igual se incendia el coche. ¿Y qué es lo que te hace empezar a salir? Una, las ganas de vivir, ¿no? De sobrevivir. Ayudar a los demás. En ese momento estás aplicando la resiliencia en todo lo que va. O sea, saco, ayudo, ¿qué necesito? Y ya luego igual llega la ambulancia y ya me dejo consentir, dejo que me atiendan. Buenísimo. Pues bueno, amigos, tomen nota porque vamos a seguir hablando de este interesante tema. Después de un corte vamos a regresar, pero de veras, tomen nota porque muchas veces se nos olvidan estas etapas y no sabemos cómo hacerlo. Regresamos en un momento. Estamos en DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Souley. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Souley, como siempre. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Londinero. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, En Derecho. Bienvenidos. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos, de lunes a viernes. Amigos, regresamos a DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Souley y tenemos una interesante conversación acerca resiliencia. Yo te quisiera preguntar, mi querida Geraldine, ¿hay diferencia sustancial, por ejemplo, entre este instinto de supervivencia y lo que ya es formalmente la conducta o la habilidad de la resiliencia? Sí, tiene unos componentes diferentes porque el instinto de supervivencia actúas, ¿no? Si yo me estoy ahogando, en este momento lo que estoy buscando es respirar, ¿no? Es cubrir mi, lo que necesito básicamente, lo que mi cuerpo necesita para sobrevivir. La resiliencia tiene otros componentes porque además sí la podemos como procurar. O sea, sí podemos hacer diferentes cosas que nos ayuden a ser más resilientes y puedes tener más tiempo para llevarlas a cabo. Por ejemplo, ahora en pandemia, vamos a poner un ejemplo súper real y súper cercano, ¿no? Desgraciadamente, muchas personas perdieron un ser querido, pero también perdieron el trabajo, pero además de todo estaban encerradas, estaban aisladas. Estás hablando de una cosa muy crítica, que lo que puede es agudizar tal vez periodos de, o que se empiecen a ver situaciones de depresión, de ansiedad, ¿no? Y además no tienes mucho para dónde moverte. ¿Qué puedes hacer, no? Ahí tienes que empezar a ser resiliente. Tienes que, ya tocaste un poco fondo, no queda de otra más que irte para arriba. Entonces, ¿qué puedes hacer para ser resiliente? Que es la pregunta de los 44 mil pesos, ¿no? Es, lo primero que tienes que tratar es ser flexible. A mayor estructura, la gente que es súper estructurada, le cuesta mucho esta flexibilidad, ¿no? Y por lo tanto, lo sufre más, ¿no? Cuando tienen esta idea de que las cosas son así porque así me dijeron y no me muevo de esto, van a sufrir muchísimo más y les va a costar más trabajo ser resiliente. Entonces, lo primero que tienes que tratar es ser flexible. Yo siempre les digo, vean a los bambús. Los bambús crecen alto, alto, porque viene el ventarrón y se mueven. Ahora, si fuera un árbol más seco, más plantado, y viene un ventarrón, lo rompe. Entonces, lo primero es la flexibilidad. Otra cosa que te va a ayudar mucho a la resiliencia es el humor. Aprende a reírte de tus desgracias. Y yo sé que a nadie le gusta, y cuando estás en un momento difícil, lo más complicado es reírte de la situación. Pero México es un país resiliente. Si ustedes recuerdan los temblores, más tarde en temblar que nos inunden de chistes las redes sociales, ¿no? Y qué denota eso, pues es una forma de actuar tu miedo, tu inseguridad, por medio de la risa. Pero la risa ayuda, te pone en otro contexto. Entonces, el humor es maravilloso. La capacidad de resolución, aprende a ver cuáles son tus opciones. Y para hacer esto, yo siempre digo, mira, todos tenemos 360 formas de ver la misma situación. ¿Y por qué digo 360 formas? Porque son 360 grados un círculo, ¿no? Entonces, tú ahorita donde estás, si yo te dijera qué ves, igual me dices, pues una cámara, esto. Pero si te digo, a ver, muévete tantito para acá. Ya viste otra cosa. Y si me muevo para acá, veo otra cosa. Y entonces tienes 360 maneras y que en una te sientas más cómodo, te sientas más a gusto y puedas de ahí empezar a solucionar. Entonces, ten humor, ten flexibilidad, muévete del lugar. Cuando no encuentres una solución, empieza a moverte. Y eso también te ayuda el platicarlo. No te encierres. Trata de hablar con alguien. Pero con alguien puede ser con tu familia. Oye, ¿cómo ven esto? ¿Qué se les ocurre? Lluvia de ideas. Todo esto te puede ayudar a fortalecer la resiliencia. Sí, justamente es lo que te iba a preguntar. Amigos, estamos platicando con Deraline Lara Hernández. Ella es especialista en temas de etanatología y además de todo es licenciada en psicología. Y bueno, también das consulta privada, ¿verdad, Chiara? Sí, es correcto. Bueno, pues ella tiene mucho know-how en todo este, en esta información, en este tipo de situaciones. A mí me gustaría preguntarte si hay ejercicios especiales. O sea, ya nos dijiste ahorita un poco, apóyate en tu familia, haz tu red, ¿no? Platica con tus seres queridos, platica con quien te pueda contener. Hay algún tipo de ejercicios que podamos hacer personalmente porque a veces cuando tenemos una personalidad introvertida, cuando nos reservamos las emociones, cuando no las sabemos gestionar adecuadamente y no las comemos o las atoramos, pues es como más difícil poderlas expresar. Tú como especialista, ¿qué nos refieres? ¿Qué nos puedes aconsejar que podamos hacer en casa, por ejemplo, con nosotros mismos? Mira, otra cosa que me faltó es ser creativo. Si ustedes vieron en la pandemia, surgieron muchos negocios diferentes, ¿no? De que la gente desde su casa empezaron a buscar, eso se llama ser creativo, es parte de la resiliencia. Entonces, una manera de poder empezar a tratar de ver las cosas, por ejemplo, con humor, es un ejercicio que a mí me encanta, que en los talleres lo aplicamos mucho y de verdad, créanlo, que ahorita se los van a decir, va a decir, esta mujer ya enloqueció, pero cuando lo hagan se van a acordar de mí. Traten de hacer una canción o un poema dirigido a su desgracia. Ok. No, eso tiene dos componentes, te vuelves creativo y además vas a reírte mucho porque no hay quien no. Entonces, esa es una manera de tratar de ver desde otro punto lo que te está pasando. Creo, haz una canción o haz un poema o una oda o algo sobre lo que está pasando y luego cuéntaselo a alguien o cántaselo. Sí, como dices, irremediablemente te vas a reír al terminar de ver esa creación, pues sí, todas las tragedias sí tienen un componente que puede sacar este lado chistoso. Pues bueno, amigos, ahí nos quedamos en este bloque con este ejercicio que suena muy interesante. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con Yoralín Lara Hernández. No se vayan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa. Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... Acá no por sí existía desde ese... El Fondo Monetario Internacional... No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como... Economía, Economía, Corporativo, Comercio Exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos, de lunes a viernes. Amigos, regresamos a DH Desarrollo Humano. Estamos platicando con Geraldine Lara Hernández. Ella es una especialista psicóloga. Imparte talleres integrales de concientización y empoderamiento en niños y en adolescentes. También ha participado en grupos de apoyo en el Hospital Federico Gómez. Eso me encanta, Yera. ¿Cómo explicarle a los niños y a los adolescentes que están en un proceso de maduración emocional? Y bueno, también fisiológica, evidentemente, y cognitiva. ¿Cómo explicarles esta generación o cómo ir haciendo esta cultura de la resiliencia en ellos? Fíjate que qué bueno que me preguntas porque en especial los niños, no los adolescentes, los niños parece que ya la traen incluida. Parece que cuando crecen es cuando se va como perdiendo un poco. Los niños son muy resilientes. Tienen una capacidad de entender y de buscar el camino para estar bien y estar felices que es asombrosa. Yo veo a los niños cuando están enfermos y su mayor preocupación no es su enfermedad per se, es sus papás. Es que mi mamá no lo va a superar, es que mi papá está muy triste. Es que ellos lo tienen muy asumido y yo creo que tiene que ver con que no traen este badaje emocional que cargamos todos los adultos, ¿no? Que vas llenando tu saquito de creencias, de falsas creencias, de ideas, de si está bien, si está mal, qué van a decir de mí, qué no van a decir. Ellos no traen eso, entonces les es más fácil. Luego se les va perdiendo. Y la parte de la adolescencia sí es más complicada porque en sí la adolescencia es uno de los periodos que se consideran más complicados del ser humano. Entonces, esta parte que tienen este derroche de hormonas, esta que están buscando su sentido de identidad, pues va complicando, ¿no? Pero aún así los jóvenes son bastante sabios y tampoco traen todavía esta carga. Yo creo que la resiliencia, fíjate que sí, se va dificultando cuando tenemos tanto rollo en qué pensamos que nos angustia tanto compromiso. Porque como que perdemos esta visión panorámica y ya nos enfocamos en el negrito, en el arroz, y eso es difícil de mover. Sí, la resiliencia tiene que ver con la gestión emocional o no, porque ahorita me sorprende mucho lo que me dices, porque seguramente has trabajado con niños y adolescentes en estado terminal, que obviamente son circunstancias muy extremas, son circunstancias muy dolorosas para toda la familia y también es como difícil el procesamiento emocional que lleva el niño y el adolescente. Entonces, ¿tiene que ver cómo se gestionan las emociones o no tiene que ver absolutamente nada con ello? No, claro. Una persona que gestiona sus emociones, que sabe trabajar sus emociones, reconocerlas, o sea, va a ser mucho más resiliente que la otra que se traga todo y no puede ni siquiera entender lo que le está pasando y cómo lo que siente, ¿no? Tú tienes que entenderlo por dónde está, o sea, este sentimiento me está dando ansiedad, me está dando tristeza, puedo con él, no puedo con él, pido ayuda, ¿no? Y esa es otra parte importantísima, no se traguen las cosas, compártanlas. Y sobre todo en los momentos más difíciles, busquen esa red de apoyo, sus familiares, su vecino, su amigo, no tienen, genérenlo. ¿Cómo lo genero? Pues siendo sociable, platicando, es muy importante darle la oportunidad a los demás. Muchas veces la gente dice, no, pero pues es que en esta situación hay que hablarles porque estoy triste, no soy la mejor compañía. Ahí es cuando hay que hablar, ahí es cuando salen los verdaderos amigos y cuando tu familia te va a apoyar y abrazar. Es cuando más lo necesitas. Entonces, evita estar solo. Sí, y sin duda en los niños sucede algo que ellos son muy abiertos en lo que les sucede. Me duele, no me gusta, me caes mal, si me caes bien, tengo hambre, tengo sueño. Y efectivamente los adultos vamos postergando las cosas más básicas y las vamos reprimiendo. En la cuestión de los adolescentes, la rebeldía me imagino que también es un factor importante para poder buscar esta resiliencia, como buscando alternativas que tal vez no tengan establecidas, ¿no? Sino que sean por naturaleza instintiva el buscar, que eres mucho más creativo cuando eres más chavito, porque la naturaleza de la hormona te lo da. Cuéntanos cuál es tu experiencia en temas de los más dolorosos. Ahorita hablabas acerca de los procesos de la pandemia, de muertes, de pérdidas de personas, pérdidas de trabajo, divorcios que se dieron muchísimo, ¿cómo trabajarlo en familia? Porque me imagino que hay una resiliencia personal, pero también debe haber una resiliencia familiar, una resiliencia grupal, ¿no? Mira, normalmente la resiliencia se contagia si lo haces bien. Entonces, en una familia, tú imagínate, yo te voy a poner dos panoramas. Los papás preocupados, tronándose los dedos, ¿qué vamos a hacer? Angustiados. Eso va a permear al sistema, ¿no? La familia es un sistema. Lo va a permear. ¿Qué pasa si llega el papá y dice, me quedé sin chamba, híjole, estoy muy preocupado, tenemos gastos, ¿qué se les ocurre? Oye, tú haces unos panques divinos, ¿qué tal que tú los haces? Yo me salgo a venderlos. Y el chavito dice, bueno, yo los puedo anunciar por WhatsApp porque soy buenísimo en las redes y sé cómo moverme. Eso se contagia, ¿no? También si tú logras abrir tu panorama, si tú logras ponerle algo de humor y sobre todo mucha fe. Y hablo de la fe, en lo que creas es maravilloso, ¿no? Porque va a ser una herramienta extra. La gente espiritual, eso le da una herramienta extra. Pero voy a hablar de fe en ti. Vas a tener fe en ti. Eso te va a ayudar y te va a elevar y va a ser así como una carga de, ya sabes, como de dopamina, así de estoy bien y tengo la oportunidad, se contagia. Así cuando tú llega alguien súper alegre a un lugar y contagia con una sonrisa, también cuando llega el de la nubecita gris y triste, también la gente se saca de onda y baja su energía. Entonces la resiliencia se contagia. Pues nos gusta mucho tu información, mi querida Geraldine Lara Hernández. Gracias por haber estado con nosotros este día y esperamos verte muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación, la aprecio muchísimo. Y bueno, pues esperemos que este programa contagie resiliencia a todos los que nos están escuchando. Estoy segura que así va a ser. Y bueno, pues amigos, ya nos tenemos que ir, se acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Soy Gaby Souley y estamos en Desarrollo Humano.